Con prohibición de propaganda y ley seca a partir de mañana, llega hoy a su fin la campaña electoral de Perú para la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Los partidos políticos tienen plazo hasta la medianoche para realizar propaganda, como informó el Jurado Nacional de Elecciones. De acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, desde 24 horas antes del día, señalado, se suspende toda clase de propaganda política y se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las ocho horas local del sábado 4 de junio hasta las ocho horas local del lunes 6. Los mitines de cierre de campaña se realizaron ayer y las encuestas de intención de voto y simulacros de votación solo pueden ser difundidos en Perú hasta una semana antes de la elección. Los colegios electorales cerrarán a las 16 horas local y las empresas demoscópicas difundirán sondeos a pie de urna, el primer acercamiento extraoficial del resultado de la elección. Alrededor de 100.000 policías y militares vigilarán la seguridad del proceso electoral en todo el país. Unos 884.924 peruanos votarán en el extranjero y cerca de 23 millones de peruanos elegirán el próximo domingo al presidente y dos vicepresidentes para el periodo 2016-2021.